Aunque todo se esté derrumbando Aunque sienta que no estás ahí Sé que todo estará bien Sé que todo estará bien Sé que muchas veces he fallado Y mi mente me ha traicionado Pues siempre has estado aquí Tú siempre has estado aquí Quiero adorarte por completo Eres tú mi todo el complemento Que siempre busqué Que necesites Mi Jesús Eres todo para mí Mi Señor Contigo aprende a vivir Quiero adorarte por completo Eres tú mi todo el complemento Que siempre busqué Que siempre busqué Que necesité Mi Jesús Eres todo para mí Mi Señor Contigo aprende a vivir Música 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 Música